Hidro Agustina, un proyecto que ha sido concebido para 19.7 megavatios, aportará al Sistema Nacional Interconectado con energía con 100 gigavatios hora al aire. Convencidos del recurso que tiene el Cantón Girón, hemos puesto los ojos en este proyecto. Un proyecto que como vimos en el video ha sido estudiado ya 50 años, pero que así como ha sido estudiado ha sido descartado con diferentes problemas. Entre ellos de tipo geológico. Hemos logrado a través de una optimización del diseño, hemos logrado que el proyecto sea viablemente económica y técnicamente. Más o menos el proyecto generará los 20 megas como ustedes podrán observar. Y de una inversión aproximada se habla que podrá ser alrededor de los 40 millones de dólares, que es lo que se investiría en el Cantón Girón. Así mismo se comienza este proyecto, arriesgando el todo por el todo. El día que me visitaron en mi oficina, yo fui empático y decía que primero salgamos a la comunidad a socializar por esa situación. Siempre encontramos oposición, fui hablado, fui invitado, fui insultado. Pero esa no es la situación, la situación es buscar inversión para nuestro Cantón. La situación es buscar que nuestro Cantón crezca. Porque realmente nuestra comunidad se siente sin empleo, sin trabajo, la gente y tienen que migrar. De esa manera yo sí les felicitaría que todos nos apoyen para poder seguir con este proyecto. Porque nosotros no tenemos trabajo y hay mucha migración. Es duro escuchar que no exista trabajo aquí en el Cantón, es duro escuchar que la gente del Cantón tenga que migrar a otros sitios. Con el proyecto esperamos, esperamos dar 1.200 plazas de manera indirecta y ofrecer permanentemente 300 plazas de empleo. Viendo un poco el proyecto, quizás yo como morador también y habitante de la zona del Valle de Yunguilla, cuando mencionan el río El Burro, entonces me pongo a pensar en el uso de las aguas de ese río que sirve a la zona de Añano. Yo creo que lo más importante es que el tema de la consulta, de la socialización, pueda llegar a la mayor cantidad de personas para que realmente el proyecto tenga eco en todos y así no tengamos conflicto social. Es posiblemente que exista gente que hoy en día se oponga al proyecto, pero es nuestro objetivo como Causus y PHS que este primer infocentro, este centro de atención, esté abierto. Nuestra intención siempre va a ser hablar con la verdad al pueblo, con la verdad a la gente sobre el impacto del agua, sobre el impacto de las diferentes circunstancias que se dan de hacer un proyecto de estos. Importante también mencionar que, como se mencionó en el video, hay un 12% de regalías del proyecto que quedan en el cantón y en las juntas parroquiales. Eso es inversión para acá, eso es inversión para todo el cantón. Gracias.